No sabemos si es más apetecible el sitio o la furgoneta, el caso es que estamos deseando probarla. Si fuera un sándwich, pues sería un sándwich mixto, porque es una cosa entre turismo y autocaravana, aunque está más lejos casi de la segunda que del primero. En fin, lo que estamos muy seguros es que tendría dos pisos, porque no nos quedaríamos con hambre con todo lo que ofrece. Ah, no te la he presentado. Por cierto, se llama Toma Nota Toyota Proace Verso Camper, y está camperizada por la empresa española Pinker Van. Vamos a probarla que estamos deseando. Y ahora que te lo sabes, pues te habrás dado cuenta de que su nombre no es tan conocido como en otros casos de la competencia, por ejemplo, de origen alemán. Eso puede tener sus ventajas, dado que los precios son más contenidos, no se buscan tanto, su valor residual luego puede ser un poco más bajo, pero son más asequibles en cuanto a compra, y además, pues están menos vistas, lo cual es algo también de agradecer en el mundo camper. Que, por cierto, si te gusta, no olvides pulsar nuestros otros enlaces, porque la verdad es que tenemos mucho contenido relacionado con este tema. Hay una versión llamada City que es mucho más pequeña, sin embargo, este es el modelo grande, no tan grande, decíamos al principio, como una autocaravana. Inconvenientes, una vez que estás plantado en tu lugar de destino, no es tan comodísima como otras autocaravanas, otros modelos mucho más grandes, pero sin embargo, tiene una ventaja enorme a la hora de moverse por ciudad, alrededores, es mucho más manejable, y a mí lo que más me gusta, aparte de los consumos, que también son más contenidos, es que sus formas dan para mucho, pero a su vez son infinitamente mejores para aparcar. ¿Por qué? Pues porque este tipo de vehículos, aunque los uses con mucha frecuencia, desde luego no los puedes dejar en la calle por mucho tiempo, porque se estropean, pueden estar, en fin, pueden ser sujetos de vandalización, y desde luego, en los parking, también hay que tener en cuenta que a veces es muy difícil maniobrar. En cambio, es un vehículo bastante manejable, y que al final puedes dejar casi en cualquier parte. Así que vamos a ver, no solamente estas cosas, sino además, unos toques exteriores que son bastante importantes para ver por qué es camper, y qué ventajas tiene respecto a un comercial normal que tú quisieras camperizar por tu cuenta. Como veis, es hasta elegante, a mí me gusta bastante el diseño, y este toque bicolor está bastante bien, y además también sirve para identificar este modelo hasta de lejos. Trata de combinar un poco lo estético con lo práctico, y desde luego tiene muchos elementos en los que detenerse. Ya digo, esta parte puede venir muy bien para días como ahora, que de repente tienes el brillo. De hecho, este acabado mate se utilizaba antiguamente en competición precisamente para eso, para que los pilotos tuvieran la vista más descansada. Pero anécdotas aparte, es cierto que tienes también pues el frontal un poco reforzado por los bajos con zonas de plástico, no tanto en las aletas, es verdad, pero por ejemplo el hecho de que las llantas sean de 17 pulgadas y en negro mate, también facilita un poco que no se desgasten con tanta rapidez o se ensucien en cada trayecto. Luego la parte lateral está bastante bien resuelta con una especie de moldura de plástico que a la hora de maniobrar a estos vehículos a veces pues es fácil tocarse con alguna piedra, con algún volardo, con algún bordillo, y tienes la ventaja de que resiste mucho mejor este tipo de acciones. Las ventanas traseras tienen los pilares posteriores disimulados, lo cual le da un toque bastante elegante, igual que el hecho de que los cristales sean tintados. Tiene su parte práctica, lógicamente, para la luz, pero además te da intimidad y un toque premium que está bastante bien. En este lado se ve la otra parte visible de la acamparización, que es el toldo, lo veremos luego con detalle, y finalmente damos paso a la parte posterior en la que destaca por Tinkerbell un gran portabicicletas. El portabici tapa un poco el maletero, pero no queda nada mal, añade un poco de peso al portón, eso sí, hay que abrirlo con cuidado, y el portón, por cierto, se divide de forma muy práctica en dos, de tal manera que puedes abrir toda la compuerta y hacer una especie de porche que te puede venir muy bien pues para tomar algo debajo o protegerte de la lluvia, y luego también permite este sistema abrir sólo la luna cuando no está el portabicicletas montado, de tal manera que puedes acceder también a cosas del interior sin tener que abrirlo todo, o por ejemplo, esto es práctico cuando aparcas en lugares más pequeños en los que no tienes tanto espacio detrás para maniobrar. Nos gustan que este tipo de vehículos tenga elementos un poco más rudos y resistentes para el uso campero que se espera de ellos, sin embargo también se agradece que tenga detalles un poquito más cucos, por ejemplo, la doble puerta lateral, ¿por qué? porque luego en el campo, en cualquier sitio, incluso en la ciudad, en los aparcamientos estrechos, pues está muy bien tener la posibilidad de acceder por un lado y por otro, pero a mí lo que más me gusta es que la apertura además se hace a distancia y de forma eléctrica. ¡Vamos adentro! Una de las cosas que más me gusta de este coche es que tiene cuatro plazas reales sin tocar absolutamente nada, es más, a las traseras se puede acceder desde delante gracias al suelo plano, esto es muy importante, sobre todo cuando quieres parar un momento en un sitio legal, pero no tienes que bajar porque pueda ser peligroso por los coches, porque llueva, etcétera, etcétera, y entonces es muy cómodo cuando se trata de un coche de este tipo, una transformación camper. Tenemos también la opción de bajar para más comodidad, para acceder al maletero y a otras cosas que luego explicaremos, pero de momento, como digo, cuatro asientos de verdad, además los traseros son bastante cómodos porque se pueden regular en profundidad, incluso el respaldo, y una vez aquí instalados, pues disponemos también de muchas cosas. Un par de ventanas bastante amplias, con techo oscurecido, que decíamos al principio, eso sí, tiene cortinas, pero no tiene la posibilidad de hacer una ventilación cruzada más que abriendo, es decir, los cristales son fijos. Las cortinas sí están muy bien, son deslizantes, no tiene mosquiteras, son muy sencillas, pero permiten, pues eso, tener algo más de confort y de intimidad, sobre todo cuando estos coches se aparcan y no quieres que nadie esté cotillando dentro con la literna del móvil. Después, aquí sentados también, esta plaza, por ejemplo, tiene delante lo que es la bandeja, una pequeña red portaobjetos, ambos, tenemos además aquí algo muy importante, que son los LEDs en dos posiciones, fría e intensa y algo más cálida, que además van con una batería independiente, que ahora contaremos, y luego también, hablando de independencia, está muy bien contar con tus propios controles de temperatura y climatización, además de luces y toberas. Ya digo, una parte trasera muy cómoda, que nos permitiría incluso abrir la cama de arriba, que ahora veremos también, en caso de que hubiera que parar, en una situación, pues un poco inesperada, típico de viaje, hay que improvisar y además, pues no te apetece estar saliendo y entrando todo el rato del vehículo. Luego, aquí a este lado, tenemos otros muebles, el menaje, que ahora hablaremos, es verdad que está aquí la cocina, pero no está pensada para cocinar aquí, salvo que esto lo adaptáramos un poco, es decir, de momento tenemos la posición más dinámica, en la que tiene que ir uno, pues bien anclado, en su asiento, en su plaza reglamentaria y luego, pues puede servir para parar, hacer una parada más o menos corta en un momento dado e incluso instalar, que ahora lo veremos, una mesa. Pero, de momento así, tendríamos un espacio muy razonable para las piernas, una posición muy cómoda y, sobre todo, pues eso, la posibilidad de viajar hasta cuatro personas de forma totalmente legal y confortable. Otra gran ventaja que tiene este coche, tanto si vas en marcha como si te paras a acampar durante una semana o el tiempo que tú quieras, y es que dispone de doble batería. Me explico, la primera batería es la de cualquier motor térmico, es decir, la que alimenta el bloque para arrancar y para otros consumibles típicos de cualquier coche normal. Pero tiene una segunda que se llama batería independiente para la calefacción estacionaria y otras muchas cosas que está muy requete bien, porque además no te permite, por una parte, no jugarte el quedarte sin esa primera batería y quedarte tirado y, además, pues no tienes que tener el motor encendido con todos los problemas que lleva de ruido y, sobre todo, de contaminación acústica y de humos. Entonces, ¿dónde se sabe, cómo se sabe que las dos baterías están en perfecto estado? Pues en esta pantallita de aquí. Pulsando debajo, tenemos una lectura en tiempo real de la batería 1, que es la del vehículo, y de la batería 2, que es la auxiliar, la independiente o como queramos llamarlo, pero en cualquier caso están controladas siempre. Y esa segunda batería también está muy bien porque alimenta todo tipo de tomas de corriente, interiores, exteriores y la calefacción estacionaria que decíamos. Por ejemplo, uno puede ir con cualquier aparato electrónico enchufado permanentemente a las tomas de 220, a las tomas de 12 voltios, a los USB y a todo lo que tenemos aquí de forma segura para el aparato electrónico y, sobre todo, para el vehículo, para el sistema eléctrico, que además también dispone de fusibles y un sistema de seguridad muy interesante. Verificado aquí siempre que tenemos batería disponible y de una manera totalmente rápida y cómoda, podemos disfrutar, tanto si estamos en marcha como parados, de otras cuestiones, los leds, que decíamos antes. Y al parar, tenemos también la posibilidad de, aunque sea unos minutos, de apagar el motor del coche y encender en este acabado la calefacción estacionaria WebBast. En este caso, mediante un menú muy sencillo y una pantalla iluminada, podemos poner calefacción, regular la intensidad, regular la velocidad, incluso programarlo, por si nos vamos a la cama o nos quedamos echando una siesta. Aquí también tenemos cargadores USB. Y bueno, la verdad es que para el mundo de hoy es más que interesante tener siempre estas posibilidades y no quedarse nunca aislado en el campo o, aunque sea, en una vía de servicio, un área de descanso, para descansar un rato y reanudar la marcha. Es hora de acceder a la parte posterior, a la parte de atrás, donde está el maletero, que en este caso sí es real. Es una gran ventaja porque tiene un hueco auténtico al no tener plazas traseras. Una división y un espacio multiusos que nos va a venir muy bien. La única pega es que, como cualquier turismo, hay que salir del habitáculo para acceder a él. A cambio, tenemos un gran portón que actúa de Porsche, mobiliario y este espacio multiusos que vamos a ir viendo cómo funciona. En primer lugar, la parte de abajo, un maletero diáfano de mucha capacidad, al que además se puede acceder de esta forma tan sencilla. Esto es elevable y viene también muy bien con una boca de carga bastante baja y reforzada, de tal manera que la accesibilidad es buenísima. El aprovechamiento es máximo, incluso la mesa plegable viene aquí sin más dificultad que esta y se puede instalar cómodamente fuera o incluso dentro. Aquí, ya que estamos, se puede ver también parte del mobiliario fijo. Este mueble dispone de dos prácticos armarios con encimera, luz LED también independiente y luego la parte del toldo, que luego veremos con detalle, más tomas de potencia, huecos portaobjetos y una bandeja práctica, como digo, para que los niños, por ejemplo, alguna mascota puedan estar aquí. En el caso de las mascotas, como siempre, convenientemente aisladas, según la ley, con las barras pertinentes. Y luego, en este mueble que decíamos al principio, pues tenemos también acceso a algo muy interesante como es la nevera de nada más y nada menos que 41 litros. A esto, sí se accede a la nevera, tanto aquí como desde las plazas posteriores o incluso desde fuera, lo cual está muy, muy bien. Más cuestiones. Aquí no va una plaza, tengamos en cuenta que se podría poner, quitando esta parte, en fin, descamperizando un poco el asunto, porque esto deriva, no lo olvidemos, de un vehículo comercial como es el Toyota Proace, pero así montado está muy bien y además dispone también de ventanillas laterales con sus propias cortinas. Aquí también, que se pueden liberar de aquí y de aquí para darnos intimidad, ambiente y sobre todo, la posibilidad luego de abrirlas para que al conducir no estemos tan vendidos a la hora de mirar por los espejos retrovisores. A mí esta parte del habitáculo me encanta y además tiene truco. Decíamos que desde aquí atrás, mientras haces un viaje sin tocar absolutamente nada, puedes llegar a la nevera, ir comiendo, bebiendo y disfrutar de ella. Pero es que además, luego hay una parte móvil que aquí está en forma fija, está dosada aquí con una sencilla palometa, pero que se puede dar la vuelta o directamente sacar fuera. ¿Por qué? Porque incluye una encimera, como estamos viendo, y un fuego de gas perfectamente utilizable y un grifo escamoteable con agua. Para que funcione lógicamente, tiene que estar lleno, por una parte, el gas que iría alojado aquí abajo y por otra parte, que se ve por fuera, detrás de este mueble desmontable estaría dos depósitos de agua. Por una parte, el agua limpia y las aguas grises, que llaman en este caso a las aguas residuales. Está muy bien aprovechado y además, para colmo de bienes, incluye un grifo de ducha exterior para lavarse, asearse o, efectivamente, tomar una buena ducha después de una mañana de campo. Toca relajarse un poco más y por eso este tipo de coches tiene una gran ventaja y es que los asientos de delante se pueden voltear, para hacer una especie de salón muy confortable sin necesidad de llegar a dormir, o sí, más adelante. ¿Cómo se hace? De una forma un poco específica, sobre todo en el lado del conductor. En este caso, desde fuera, con el respaldo hacia delante y la posición lo más elevada posible, el volante se empuja hacia el fondo y, según estamos de esta guisa, es importante meter la primera y bajar a tope el freno de en vano, porque de esta manera podremos actuar sobre la palanca roja, liberar el asiento y girarlo completamente. Ya habrá tiempo después de llevar el respaldo hacia atrás, obtener una posición muy cómoda y hacer lo mismo, de una forma algo más sencilla, eso sí, en el asiento del copilón. Y en este salón de casa improvisado para cuatro personas, tenemos también la opción de montar la mesa, que va alojada en el maletero, en la parte derecha, en un rincón, sin un anclaje, no es necesario, y además de forma que se aprovecha totalmente el espacio. Se monta aquí, se puede montar en el exterior o dentro, en este caso aquí, se pone la pata auxiliar y nos queda una mesa muy confortable para trabajar, para descansar, para jugar a las cartas o para comer. Bueno, decíamos antes de que una de las ventajas de esta furgoneta es poder modularla de una manera muy rápida, por ejemplo, para hacer la primera de las camas. Simplemente, ya que tenemos aquí estos cojines fijos en el reposacabezas, tenemos que abatir un asiento y el otro, de esta manera tan sencilla y rápida. Ahora, colocamos estos cojines aquí, que además son lavables, y ya tendríamos hecha la cama, pero para asegurarlo, tiramos de esta cinta roja y ¡voilá! Y por último, la gran sorpresa, tanto si quieres más espacio y altura dentro del habitáculo de esta camper, como si quieres disponer de una cama enorme en la parte superior, hay una sorpresa reservada, que es esto. Se libera aquí y después se quitan las tinchas de seguridad, se aprieta la pestaña roja, se libera este primer perno y haríamos lo mismo con dos manos, de una forma muy sencilla, en el otro. Y ahora ya, ¡arriba! ¡Chachán! A lo mejor para cinco minutos es poco tiempo, pero un poquito más merece la pena contar con un extra de dos metros y medio de altura total. No solamente por comodidad, para poder funcionar con toda comodidad dentro del habitáculo, sino que además contamos en un lado con una mosquitera y luz. Y en el otro lado, si llueve, abriendo solo esto, tendríamos una ventana totalmente impermeable. Y por último, la última de las grandes sorpresas, la cama superior, que hace ideal este vehículo para más de una persona. Y si ya la de abajo se montaba de una manera muy rápida, para la de arriba solamente basta con tirar de esta cuerda. Y después de muchos kilómetros, la cama enorme para una persona, dos personas, dos adultos, mientras que la de abajo más bien es para un solo adulto o, como mucho, dos niños. Pero aquí está muy bien, está muy bien resuelto. Tiene funda impermeable, tiene un techo rígido, un colchón también lavable y desmontable, espacio más que suficiente, incluso huecos portaobjetos que hacen las veces de mesillas de noche a la vez, que por ejemplo una lámpara de LED que puede ser de lectura y máximo confort. Y ahora se ha despejado el día y ha salido el sol, que pega a lo suyo. Así que es hora de coger esta barra que está en el maletero y desplegar el toldo. Y ya una vez que está con la extensión deseada, solo queda bajar los palos telescópicos y si hiciera mucho viento, pues siempre se podrían fijar al suelo con los vientos. La verdad es que con estas sillas que incluye también esta camper, me quedaría así toda la tarde. Pero toca hablaros de la parte dinámica de este coche, el Toyota Proace Verso Camper, que además se comporta así de bien. Os lo voy a enseñar. Dinámicamente, la Toyota Proace Verso Camper va estupendamente bien. Está muy bien construida, te olvidas de que llevas una camper de semejantes dimensiones. Se maneja muy bien también y además el sonido aerodinámico, la verdad es que está bastante bien conseguido. Parte del secreto son sus dos opciones de motorización. La primera de ellas tiene un motor diésel de 1.5 centímetros cúbicos y 120 caballos. La segunda, un motor 2.0 diésel también, turbodiesel también, de 150 caballos. Nuestro consejo, que si te llega el bolsillo, optes por esta segunda configuración de 150 caballos y 2.0. ¿Por qué? Pues porque vas a ir un poquito más desahogado, tanto si vas brujuleando por el campo como si decides hacer muchos kilómetros por carretera. Al ir más desahogado, los consumos bajan, se reducen un poquito y además no te va a faltar par motor para el uso que tú consideres que necesitas hacer, porque la verdad es que va muy desahogado. También es cierto que ayuda a lo suyo, por ejemplo, el hecho de que el interior sea muy confortable en este acabado de la unidad de pruebas, además es genial, porque está muy conseguido el volante de cuero, es bonito, es agradable y está cargado de equipamiento. Para empezar, tenemos a la izquierda una ruleta en la que tenemos hasta 5 modos de conducción diferentes, incluida la opción de quitar en un momento dado las ayudas electrónicas, el SP, para poder precisamente acceder a zonas off-road y desenvolvernos siempre muy bien. La cámara trasera también ayuda a lo suyo cuando tienes que mover esta mole, que luego no lo es tanto, pero a la hora de maniobrar está muy bien también optar, para tener muchas asistencias, además de los dos retrovisores exteriores y el interior. El interior que además también tiene uno más pequeñito para vigilar a los asientos traseros, sobre todo cuando vas con pasajeros pequeños, que conviene tenerlos controlados sin modificar los parámetros del retrovisor principal. Después, el asistente en cuesta, ayuda también a iniciar la marcha sin patinar, recordemos que este coche es un 4x2, no es un 4x4. Y por último, la dirección está bastante bien para ir en carretera, pero resulta un poquito dura a la hora de maniobrar mucho por sitios un poquito más estrechos que a retras de montaña o a bajas velocidades. Se echa de menos una dirección un poquito más asistida que haga hacer menos esfuerzo, ya digo, sobre todo cuando va uno despacio, que es cuando cuesta un poquito más maniobrar. La batalla es larga, pero no demasiado. Ha habido comerciales que hemos probado, camperizados, que son bastante más largos y eso incide para bien en el confort de marcha. Cuando pasas badenes, cuando entras por el campo, la verdad es que no notas demasiado rebote y especialmente los pasajeros de atrás, que muchas veces con carga o sin ella acusan demasiado ese rebote y además, en ocasiones también, cuando tienes que tener una dureza determinada para que en carretera no balance, pues luego penaliza mucho por el campo. En este caso, lo veo muy equilibrado y a la hora de tomar simplemente una rotonda a una velocidad normal, pues casi casi es como un turismo. Y el cambio, como decíamos, manual de seis velocidades. Existe la posibilidad en algunos modelos de Proace de equiparlo con cambio automático. En este caso, el manual de seis velocidades va muy bien también. Los desarrollos son muy correctos y la sexta más que suficiente como para empujar, para tener buenas recuperaciones y además servir de desahogo para bajar consumos en carretera y olvidarte. Los frenos también nos han gustado. No son duros, no son secos y sin embargo, detienen esta mole con bastante prontitud. Y eso, la verdad es que es un buen punto de seguridad activa y pasiva. Y eso, la verdad, da mucha confianza cuando lo que quieres es hacer muchos kilómetros de forma confortable, solo o en familia y pasarlo muy bien. Toyota Proace Verso Camper No ofrece el menú más completo del mercado en cuanto a camperización, pero desde luego sí es más que interesante por calidad, precio, manejabilidad y otras muchísimas cosas que hemos ido repasando en este vídeo. A nosotros nos ha dejado más que satisfechos y desde luego es una buena opción para empezar o para continuar en esto del camper. Sus platos fuertes, el precio de acceso, sus motores y desde luego sus posibilidades de transformación en un tiempo récord. Pero no te confundas, esto no es fast food porque la calidad-precio es muy alta y a nosotros nos ha dejado un gran sabor de boca. Si te ha gustado nuestro vídeo, dale like, suscríbete a nuestro canal para tener esta y otras novedades siempre a mano y por supuesto, dale a la campanita. ¡A comer! ¡Suscríbete al canal!